Pues entonces expulsame, si es lo que corresponde. Pero tu método y el de Teresa son obsoletos. De cuando todavía no existía el Internet, de cuando todavía no aparecía el sexting, de cuando los bullying todavía no eran tan agresivos, papá. De cuando los alumnos no metían armas a las escuelas y mataban a todos. Tú y Teresa no tienen ni idea de lo que está pasando en los pasillos del Cervantes, ¿verdad? Déjame recordarte. Que tengo 25 años dedicado a la docencia. Entonces es que tú no me vengas a decir a mí lo que yo sé, lo que no sé. A veces los años no fortalecen el criterio, papá. Sino todo lo contrario, lo nublan. Y te lo advierto. Y lo siento mucho por Teresa, pero si no me expulsas, yo voy a votar por Ana en la siguiente candidatura para que ella sea la directora. Y eso sería a finales del trimestre, antes del próximo verano, cuando el board del condado nos incluyan. Gilberto, es contigo, me estás escuchando. ¿Te acuerdas cuando teníamos otros temas de conversación aparte del trabajo? Cuando amanecíamos platicando y... haciendo el amor. ¿Y fumábamos marihuana? Eso fue en la prehistoria. Antes de que fuéramos profesores y antes de tu querida... corista. ¡Oye! Gilberto. ¡Túrate, loco! Estamos en el Cervantes. ¿Y? Eres mi esposa, ¿no? ¡Ay! ¡Gilberto! 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 Esto es completamente absurdo. Para eso tenemos una cama bien grande. ¿Ya se te olvidó que las mejores revolcadas serán fuera de nuestro costo? Cállate. ¿Sabes qué puede haber aquí en el baile? Estamos solos. A esta hora ya todo el mundo se fue. Gilberto, ¿a ti no? Hay muchos esperando a que me dé un resbalón para cobrármelo. ¿Te imaginas que alguien entre y nos encuentre? Ahora imagínate los orgasmos que vas a tener. Ay, me excita cuando te pase y me muerdes la bruja. ¡Gilberto! 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 ¡Por favor, Gilberto! ¡Por favor, Gilberto! ¡Gilberto! ¡Gilberto! Señorita, llevo mucho rato esperando. ¿Qué pasó? La señora Gia me dio instrucciones para ti. Por favor, ve con ella y ponte esto. Es un masaje de cortesía. Sí, lo siento, pero yo lo único que necesito es entregarle algo en sus manos. Ya le dije que la señora Gia está muy ocupada. Y por eso le está dando este masaje. Por favor, ve con ella. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Hice una reservación por la website. Sí, sí, claro. La primera cita es con la dueña. Ok. Ya la van a atender. Gracias. Gracias. Ya la señora Gia está por llegar. ¿Se lo ofrece té? No, está bien, gracias. Pensé que era Gia. Tengo que irme. Tus masajistas ya vienen. Por favor, desvístete. Permiso. Así es como apoyas mi candidatura a directora, exponiéndome a que me encuentre teniendo sexo en un baño. Es una salvaje. Y no tenías por qué morderme la oreja tan duro. ¿Y qué querías que hiciera? Si no puedes calmar tus impetus sexuales. Mira nada más cómo me dejaste. Pero no te quejes que no hacemos el amor tan seguido. Bueno, ¿y si puedes saber cómo vas a ser la directora? ¿Cuántos votos tienes? Pues sin ninguno. La estrecha de Patty viene recomendada nada más y nada menos que por el ex marido de Teresa. Y Miranda va a hacer lo que la gordita de su amiguita le diga. Son uña y mugre. ¿Y Santiago te va a apoyar? Entendí. Entendí tu indirecta. Pero te la voy a hacer bien directa. Santiago y yo lo único que queremos es que Máximo y Mendoza dejen de someter a los demás alumnos. Solo nos une a un motivo profesional. Permiso. Hola. ¿Estaba bien? Estaba viendo las fotos y guau, es un milagro lo que hacen aquí con la piel. Creo que anoche nos vimos. Sí. Sí. Sí, es tu verdad. Nunca olvidaría un monstruo como el tuyo. Ven, acompáñame. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.